A pesar de las dificultades que están viviendo por la crisis económica, el Teatro Árboles se muestra agradecido a un público que continúa fiel a la compañía y así, aprovechando el ecuador de la temporada, se lanzan a presentar una nueva producción titulada Y los sueños, sueños son, dedicada a la danza tanto de niños como de adultos y dirigida por Julián Juárez. Además, dentro de la programación musical repite por tercera vez el cantante Cuti, que podrá verse este viernes 11 de febrero y quien además aprovecha para presentar un DVD de edición limitada de su último concierto acompañado por sus grandes amigos de la profesión. Por otro lado, además, la compañía presenta como estreno mundial un nuevo proyecto de Toño Monzón con el título Cara de Mimbre. La cultura es el espíritu de un pueblo, nos podemos llenar la boca en tiempos electorales que vienen, pero claro, hay que hacer algo. Es un sector además, y lo digo tranquilamente, es un sector que genera muchos puestos de trabajo y en estos momentos que se habla tanto del trabajo y de que genera puestos, que se están destruyendo lentamente a goteo y que nadie dice nada porque no es el cierre de una gran empresa, es el cierre de pequeñas estructuras de trabajo que se habían creado a lo largo de unos años que a lo mejor fueron de excesiva alegría, pero en este sector nunca ha habido excesiva alegría. La programación de los próximos meses incluye además importantes espectáculos musicales y obras de teatro muy especiales para el público infantil y familiar.